¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, una nueva edición, un nuevo capítulo de Aquí hay cantera. Ya sabéis, el programa de la cantera y de los goles. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bienvenidos todos una semana más a esta cita que todos estáis esperando con muchas ganas. Con muchas ganas. Bueno, tenemos con nosotros a un entrenador de la SD Pontareas, a Javier Fernández. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, encantado. Bueno, hoy hablaremos de muchas cosas, ¿eh? De muchísimas. Hasta de piraguas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Me parece bien. Ya lo sabía yo. Y tenemos con nosotros a Pablo Alonso, otro entrenador también del Rápido de Buzas. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Que también sabremos cómo van el asunto del Rápido de Buzas, que ya están causados, gracias a Dios. Sí, sí, por fin ya vuelve un poco la normalidad y volvemos a hacer lo que más nos gusta y eso. Y es lo importante. Y los niños a entrenar y a jugar, ¿qué es lo que no puede parar? Eso no puede parar. Pues hablaremos con ellos después, pero Raúl, ¿hubo partidos de estos que te gustan a ti, de estos de las selecciones? Cuéntanos, cuéntanos. Sí, aprovechamos porque en las fechas de carnaval las selecciones locales son las que juegan torneos para clasificarse para la fase final. Entonces, en categoría masculina sub-11, el combinado vigués acabó en segunda posición con dos victorias, una derrota y un empate, consiguiendo la clasificación para la segunda fase que se va a disputar en Semana Santa y todavía no hay sedes preparadas. También se clasificó la selección sub-13, que acabó como líder del grupo y se metía también en esta siguiente fase. En categoría femenina, pleno, en sub-11 y sub-14. Las más pequeñas acabaron primeras ganando todos sus partidos y anotando nada más y nada menos que 20 goles. Las mayores también acabaron en primera posición metiéndose los dos equipos para la siguiente fase. Bueno, pues vaya si hay cantera, ¿no, Raúl, también en las selecciones? También. Eso es importante. Pero bueno, lo que sí hay todas las semanas aquí hay cantera es el día después, así que no perdemos tiempo. Vamos a ello. Una semana más comenzamos nuestro resumen de la jornada con los más pequeños, los pre-Benjamines, y es que en el campo de Fragoselo se disputó uno de los partidos más entretenidos de la jornada. El Corucho recibía a un Cristo Victoria que tiene que acercarse al trío de cabeza, mientras que los de Corucho quieren dar el salto al grupo de equipos que navegan por la zona media de la clasificación. Fue un partido muy entretenido, con ocasiones de gol para los dos equipos, y en donde los porteros tuvieron grandes intervenciones. Al final, y como buenos deportistas, se repartieron los puntos. Subimos una categoría para irnos al campo del Hureka en Migrán, en donde el Valmiñor recibía al Matamá en categoría Benjamín. No cabe duda de que fue una de las sorpresas de la jornada, pues el Valmiñor llegaba al partido en lo más alto de la tabla, sin conocer la derrota. Pero el Matamá llegaba con muchas ganas, y tras un partido muy intenso, conseguía los tres puntos, y lo más importante, la primera victoria de esta fase, con lo que ahora la ilusión es máxima. Saltamos a la categoría infantil, en donde el Rivera hizo un buen partido ante el Erizzana en el campo de Amata, en Orrosal. Lo cierto es que las cosas no le pudieron ir mejor al equipo entrenado por Francisco Pérez, que a los dos minutos de juego abrió el marcador. Conseguían controlar bien el partido, ampliando su ventaja en el marcador. Sin embargo, reaccionó bien el Erizzana, que antes de llegar al descanso, conseguía empatar el partido, devolviéndole la emoción, con toda la segunda parte por delante. El paso por el vestuario le vino bien a los de Orrosal, que se centraron, y volvieron a mostrar sus mejores formas, sumando tres goles más, que le dieron tres importantes puntos para acercarse mucho al grupo de cabeza. 15 minutos tardó el Racing Castrelos en abrir el marcador en el campo de Samil ante el Independiente. En ese tiempo, los de Castrelos anotaron dos goles que le pusieron el partido muy de cara. El golpe fue duro para los del Independiente, que buscaban los tres puntos para salir de la zona peligrosa de la competición, pero no lo lograron. En la segunda parte, el Castrelos tuvo un partido fácil y fueron sumando goles y goles hasta dejar todo visto para sentencia. El Colegio Apostol tuvo que apretar para llevarse los tres puntos ante un San Roque Casablanca, que se adelantaba en el marcador y sorprendía tras los dos primeros minutos de juego. Cierto es que los colegiales tenían controlado el centro del campo y llegaban con mucho peligro, pero no conseguían ver portería. La tuvo Hugo para ampliar la ventaja del San Roque Casablanca, pero su disparo se estrelló en el palo. De lo que podía ser el 2-0, se pasó al empate a uno con el tanto de Carlos, que era un soplo de aire, aunque no podía despistarse ni lo más mínimo, ya que el San Roque Casablanca estrellaba un nuevo balón en el travesaño. Pero en la segunda parte, el Colegio Apostol salió mucho más centrado y poco a poco fue ampliando su ventaja en el marcador hasta sentenciar el partido. Bajamos una categoría para irnos al campo del Carvallal, en donde el Gran Peña recibía la visita del líder. Un Atios que todavía no conoce la derrota en las 21 jornadas que ha disputado y que se perfila como el gran favorito para el ascenso de categoría. Los granpeñistas se vinieron abajo muy pronto, pues a los 11 minutos de juego, Cristian hacía el primer gol de la mañana para los de Atios. Los de Cabral intentaron estirarse, pero el centro del campo de los porriñeses impedía que llegaran con facilidad al área rival y mediado el primer tiempo encajaban un segundo tanto, obra de Hugo. Todo pintaba bien para Latios, que nada más iniciarse el segundo tiempo encajaba un tanto del granpeña, obra de Yago, que le ponía emoción al encuentro con toda la segunda parte por disputarse. Sin embargo, la alegría les duró muy poco, pues Hugo marcaba su segundo tanto y ampliaba de nuevo la ventaja de Latios en el marcador, sentenciando Raúl el partido a tres minutos para la conclusión. El Abadores no se dejó sorprender por el granpeña en el partido disputado en la tarde del sábado en el campo del Meixueiro. El dominio del equipo entrenado por Edgar Turco fue claro desde el principio y a los diez minutos de juego, Jorge hacía el primero. Para colmo de males, los granpeñistas se marcaban un gol en propia puerta a los 20 minutos, con lo que poco a poco las fuerzas iban flaqueando. No bajó la intensidad el Abadores, que antes de llegar al tiempo de descanso todavía tenía tiempo para hacer dos nuevos goles, con lo que llegaban al tiempo de descanso con los deberes hechos. Un nuevo gol al inicio del segundo tiempo acabó con las pocas ilusiones de los de Barreiro para intentar meterse en el partido, lo que aprovechó el Abadores para ir subiendo goles a su cuenta y para llevarse la victoria sin demasiados problemas. Pues goles, goles, muchísimos goles, ya veis en el día después cuántos goles, pero nosotros tenemos que continuar con más cosas y nos vamos ya con el equipo fin de semana, por cierto, que notaréis algo raro, que no hay entrevistas al final del partido, pero ya os contaremos después el por qué. Vamos con el equipo del fin de semana. En cadete de primera, el alerta Navia continúa con paso firme al frente de la clasificación y tras la jornada de este fin de semana se mantiene como líder del grupo con 58 puntos. Su trayectoria es inmaculada, con 19 victorias, un empate y una derrota y de los últimos 15 puntos disputados ha sumado 13. El sábado recibía en el paiño de Navia a un nieto que quiere abrir brecha con la zona baja de la clasificación. Venía de encadenar tres partidos seguidos sin conocer la derrota y la ilusión por sacar algo positivo ante el líder era grande, pero las ganas no fueron suficientes y a los siete minutos de juego los verdiblancos encajaban el primer gol del partido, un gol que truncaba el planteamiento del partido de su técnico Francisco del Río y que obligaba a replantearse la situación. Y es que era una situación complicada ya que si te echabas hacia arriba las contras en la alerta Navia podrían ser mortales y así el segundo gol llegó mediado en el primer tiempo, obra de Hugo, al aprovechar un rechace tras una buena parada de José. El gol dejó tocado a los jugadores del nieto que no eran capaces de recomponerse y llegar con peligro al área de Pedro, que poco menos que dejaban sentenciado el partido con un tercer gol, esta vez marcado por Manuel. Con todo a su favor, Mauro hacía el cuarto para el alerta Navia, que se gustaba sobre el terreno de juego y que dejaba el partido poco menos que visto para sentencia antes de llegarse al descanso. No obstante, Adrián le metió chicha al partido con el gol de Nieto y aunque la cosa estaba complicada, había ganas de darle la vuelta al marcador. Los dos equipos se dejaron las fuerzas en el primer tiempo, ya que tras el paso por el vestuario, el alerta Navia se dedicó a dosificar el partido con la amplia ventaja que tenían en el marcador, buscando su triunfo con un nuevo tento mediado el periodo. El próximo fin de semana, el alerta Navia vuelve a jugar en el paeño de Navia, recibiendo en esta ocasión a un exporting guardés que cierra el grupo sin conocer todavía la victoria en lo que llevamos de temporada. Por su parte, el Nieto vuelve al campo del Mecho e Iro para enfrentarse al Coya, en un partido importante para seguir escalando posiciones en la clasificación. Continúan los minutos aquí en Aquí hay cantera y nos vamos ahora ya con la mejor jugada. En esta ocasión era una jugada colectiva que partía del portero del Gran Peña B, del perdón, del Gran Peña A, como decimos, una jugada colectiva que hilaba desde el centro del campo Pazos y metía Yago Cabezas. Quizás el gol de la honra, no hubo para más, pero valió para algo. Bueno, y vámonos ya con el mejor gol. Sí, nos vamos al partido San Roque-Casablanca con el Colegio Apóstol. Acababa de comenzar el partido y se adelantaba en el marcador con un gran gol de Nico que para nosotros, no cabe duda, es el mejor de la jornada. Ahí vemos el saque de esquina, rechace y al final un disparo potente de fuera que se cuela por toda la escuadra. Pero bueno, jugada a gol, nos toca el mejor jugador. Seguimos en el mismo partido y hablamos del central del San Roque-Casablanca, Álvaro Costa, que sobre todo destacamos las actitudes y la buena predisposición durante el partido dirigiendo a sus compañeros, ordenando el juego y animándolos, incluso en los momentos que se perdía el balón y se fallaba una jugada clara. No cabe duda que Álvaro Costa, jugador de la semana. Bueno, pues turno ahora para el premio Limón. Bueno, el premio Limón que va para, tenemos que decirlo, los que cuidan el campo de la alerta Navia, del paíño en Navia, porque desde luego no nos han dejado hacer nuestro trabajo. Cumplían órdenes de su encargado, la empresa concesionaria de cuidar este campo y teníamos que trabajar desde la grada y cuando quisimos acceder al terreno de juego para las entrevistas, pues no ha sido posible, no nos han dejado. Así que una pena para los niños de la alerta que en su casa no hemos podido hacerle las entrevistas. Bueno, y continuamos ya con más cosas que ya queda menos, ya queda menos para la tertulia, pero como siempre hay algo más, siempre hay algo más en Aquí hay cantera, algo más que fútbol. Buen partido el disputado en el pabellón de Pasos de Borbén entre el CIO Vigo Esparla y el Pasos de Borbén dentro de la primera autonómica pre-Benjamín de Fútbol Sala. Los vigueses llegaban sin conocer la derrota y los del Paso de Borbén buscaban meterse en el grupo de privilegio. Al final, la mínima victoria del CIO Vigo Parla le permite seguir al frente de la clasificación, con seis victorias en otros tantos encuentros. Arrancaban las segundas fases en la categoría Levín de baloncesto y el Sisto Nadal trabaja por meter a sus equipos en la zona alta de la clasificación. En categoría masculina lograban la victoria sobre el Apóstol Blanco, mientras que en chicas también se enfrentaban al Apóstol Blanco conseguían también la victoria. Las ligas Linco continúan desarrollándose en el pabellón de Navia con una gran participación y muchas ganas de jugar al baloncesto y por supuesto las cámaras de Aquí hay cantera no se las pierden. La Liga Oro en categoría cadete femenino llegaba al pabellón Loureiro de Cabral en Vigo con un partido muy disputado entre el Carvallal y las Choqueiras. Una victoria cómoda en casa para las de Cabral ante un club que no se lo puso fácil en los primeros compases del partido, mientras que con el avance de los minutos y la buena actitud en defensa permitió sumar una gran cantidad de goles al Carvallal y darle minutos a todas las jugadoras y así conseguir la victoria en casa donde hubo un gran ambiente de balonmano por parte de ambos clubes y aficiones. Pues vámonos ya con más cosas, vámonos ya con la tertulia con balón. Pues vámonos ya con, como decimos, con la tertulia con balón, vamos con los invitados, Raúl, porque tenemos dos entrenadores hoy que primero que nos tienen que hacer una radiografía un poco de su historia deportiva, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad que sí, porque además es una radiografía muy interesante porque son, aunque jóvenes, son veteranos en esto del fútbol. Ya tienen bagaje. Pues vámonos ya primero con Javier Fernández del Pontareas. Bueno, Javier, cuéntanos un poco tu vida y cómo has llegado aquí. Pues bueno, pues os cuento un poquito. Yo empecé en el Goyán, empecé jugando allí y entonces me dio la oportunidad para entrenar, coordinación, con niños, poquito a poco progresando hasta el equipo senior. Y a partir de ahí ya me fui Coruso, Liga Nacional, División Honor, Pontellas también y División Honor también con el Coruso. Y ahora Pontareas. Juven de Pontareas, estamos allí. Bueno, y Pablo, Pablo, ¿qué nos cuenta del rápido? Bueno, yo empecé con mi trayectoria en Castrelos, cogiendo el relevo a un amigo que me dio la oportunidad en aquel momento, hace ya 11 años. Luego di el salto a Bouza, pasé por varias categorías, entrené también en senior en cesantes, entrené en todas las categorías de fútbol, desde Benjamín hasta senior y ya me quedé un poco anclado en los niños, que es lo que más me gusta, lo que más me llena. Y nada, y en Bouza es la verdad que ahora mismo, pues bastante contento con la situación que tenemos ahora mismo. Bueno, con esta trayectoria, Raúl, pareciera que tuvieran 50 años, si no es el caso. Ya te dije. Tanto uno como otro. Jóvenes de DNI, pero con una amplia experiencia. Y además algo que a mí me gustaría que me contaréis. Por lo que nos dijisteis, habéis entrenado en equipos de Vigo, equipos de fuera de Vigo. ¿Hay diferencia entre entrenar un equipo de Vigo y un equipo de Goyán, por ejemplo? Sí, desde luego. Desde luego. Primero por capacidad de niños, de adultos, de captación, de todo. Las instalaciones, el aficionado, absolutamente los padres, absolutamente todo. Sí que cambia mucho. Es cierto que en Vigo igual está todo como un poquito más profesionalizado, por así decirlo. Y al final, ya sea en Goyán, ya sea en Ponterea, ya sea en Pontellas, es como otro tipo de ambiente, por así decirlo. Tanto los fines de semana como entre semana. Como en el día a día. Pablo, tú... Sí, de acuerdo con Javi. Yo al final lo que pude captar de fuera que fue en Cessantes, que al final es Segunda Regional, que es un contexto totalmente distinto. Es un club más familiar, más de pueblo, la gente muy involucrada con lo que es el día a día del club. Y al final es muy distinto al ambiente que puede haber en el Rápido de Boutes, que al final el nivel de captación con más de 400 niños, 400 familias, pues es todo mucho más ambiguo, mucho más completo, no creo yo. Bueno, yo os quería preguntar ahora, ya que estás tú, Pablo, bueno, ¿cómo está la familia del Rápido? Con todo esto que hemos estado contando las últimas semanas, todos esos líos que había por ahí, creo que ya hay normalidad, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, bueno, ahora mismo normalidad y tranquilidad, que muchas veces es lo más complicado de encontrar y sobre todo en el mundo del fútbol base. Sí que es verdad que hubo un periodo de inestabilidad y de abandono que al final nos perjudicaba a todos en nuestro día a día, a entrenadores, a personal del club, a los niños, al final ya las familias. Y yo creo que entre todos, ahora un poco estamos llevando otra vez la normalidad a Bouzas, la gente vuelve a estar contenta, ya llevamos dos fines de semana de normalidad y bueno, creo que estamos dando pasos adecuados para que Bouzas pueda ser lo que tiene que ser, que es un referente a nivel de fútbol base en la ciudad. Bueno, yo contaba antes, al principio del programa hablaba de piraguas, ¿no? Un poco, vamos a decir, en modo coña, ¿no? Pero en Pontareas, el campo del Pontareas, cuando llueve, llueve, y cuando crece el río, crece. ¿Y cómo va, cómo está eso? Pues, correcto, la verdad, la verdad que es sorprendente. ¿Sorprendente por qué? Porque es sorprendente cómo drena el campo, cómo lo lleva, cómo se gestiona todo eso allí, porque yo creo que ya estamos acostumbrados, por así decirlo, porque todos los años pasa lo mismo y la verdad que es increíble, pero al fin de semana siguiente de la inundación se estaba jugando en ese campo. O sea, sube el río, después baja y aquí no ha pasado nada. Exacto. La problemática, bueno, la problemática ya estamos acostumbrados, porque ya cierran, cuando hay peligro de riada ya cierran las puertas, por lo tanto, los balones no se escapan, el material no se escapa, lo único, los materiales eléctricos y cosas así que pueden dañar es lo más problemático. El resto, bueno, bastante bien. Pero oye, ahí es difícil jugar en el campo de Alomba porque, bueno, sabemos los mimos que requiere un campo de hierba natural como es ese y que eso va unido a un costo económico muy difícil de soportar. No, eso es Pardellas, Pardellas, Alon Basler. O Pardellas, perdón. Que igual me cuelgan por eso, ¿sabes? Pero me refiero a que es complicado. Sí, desde luego, al final, como cualquier campo, es un lujo poder jugar en un campo de hierba natural. Es un lujo. Para el jugador, para absolutamente para cómo planteas todo, para todo el mundo. El tema, el inconveniente es y aparte, porque si no se cuida bien no está en buen estado y eso perjudica. Evidentemente, con un campo de hierba artificial el fútbol es otro fútbol que en un campo de hierba natural. Preparación física, balón, todo. Sí, el campo, después de las riadas sí que hubo un par de zonas que sí están un poquito dañadas, pero por el resto, la verdad, lo que os comentaba antes es increíble. De comodrena, de cómo está y de cómo estaba que el agua pasaba por encima del arguero en una semana que se esté jugando un partido de fútbol allí. Oye, Pablo, se habla siempre en el mundo del fútbol campo de hierba natural, sintética, ¿tanta diferencia hay? Sí, sí, sí que hay mucha diferencia. Lo acaba de decir Javi, que es un deporte casi distinto, es otro fútbol totalmente distinto y tienes que prepararlo de esa manera. Al final, la manera de rodarte el balón, el bote, todo requiere una preparación. De hecho, es muy común en los equipos de profesionales cuando van a jugar un campo de hierba artificial que durante la semana entrenen en campo de hierba artificial para adaptarse y los ves llegar, que son súper capacitados técnicamente y sufren para hacer controles en campo de hierba artificial, todo eso. Hay una diferencia abismal. Ojalá pudiésemos jugar todos en césped natural y los niños pudiesen disfrutar de césped natural, que cuando vamos a algún torneo por ahí sí que nos lo encontramos y lo gozan muchísimo, pero al final, a nivel económico, es imposible de mantener. Y sobre todo, esos campos de hierba sintética, cuando hay diferencia de los campos en el sentido de más antiguos y menos antiguos. Sí, sí, sí. A ver, a mí ya me pasa con mis niños que tienen 10 años. A la hora de adaptarse a un campo que esté más gastado, que esté más utilizado a uno que esté nuevo, pues es muy diferente a la hora de poder darle prioridad al juego, de poder darle velocidad, de poder... Bueno, sí, son condicionantes que afectan al juego, sin duda. Oye, hablabais antes de que os ha enganchado el fútbol de los pequeños. ¿Qué es lo que tienen los pequeñajos y pequeñajas para que enganche incluso a los entrenadores? Pues, a ver, en mi caso, que llevo, ya te digo, llevo 11 años con pequeños y en Bousas llevo 8 años entre Prebenjamines y Benjamines, sobre todo, la capacidad de atención que tienen y lo que ves reflejado de lo que tú les explicas a luego cómo lo interpretan y cómo lo hacen. O sea, para mí es una pasada y eso, eso para mí me llena muchísimo como entrenador, ¿no? El captar eso y luego también la inocencia que tienen, Al final son niños, y disfrutas de ellos cada día, disfrutas de su crecimiento, su mejoría, el ambiente que tienen, que no hay egos, no hay vicios, no hay... Para mí es una maravilla, la verdad. Bueno, Raúl, aprovechando que tenemos un entrenador de Benjamines, uno de juvenil, yo tengo que hacer la pregunta que tú ya sabes, ¿no? Los padres, ¿no? Los padres de los Benjamines, ¿cómo son? ¿Cómo son, Pablo? Bueno, a ver, yo la verdad que yo siempre parto de una premisa, yo aparte de estar con el Benjamín, con el Benjamín, en este caso, tengo contacto con todos los padres de fútbol, ocho de bolsas, porque estoy echando una mano de coordinación, ¿no? Y siempre parto de la premisa de que cada padre, cada madre, quieren lo que ellos consideran mejor para su hijo y tú tienes que tratar con ellos desde ese punto de vista, o sea, tienes que tratar de entenderlos y tratar de buscar un punto común para tratar de llegar a ellos en lo que se pueda llegar a ellos. Yo problemas con padres no he tenido ninguno, prácticamente, me considero un afortunado en eso, porque sí que es verdad que por otros compañeros sí que escuchas si mi hijo juega poco, de que si me juega tal, yo en ese caso soy muy abierto a que el mínimo problema que puedan tener me lo transmitan, porque yo muchas veces puedo no conocer algo, que ellos sí que me lo hacen llegar y yo pongo de esa manera pues saber que hay cierto problema y poder variar o no, muchas veces tú crees que tienes razón y no valías nada, pero sí que para mí tiene que existir ese flujo de comunicación, sobre todo tratándose de niños y que los padres también te puedan decir cosas del niño que tú no sabes. Muchas veces me pasa que llega un niño a entrenar, ha estado tres días con un esguince de tobillo, el niño no te lo dice porque piensa que eso le va a perjudicar al entrenamiento o de ir a jugar o de jugar más o menos, hace un entrenamiento así, así, tú estás encima del niño y llega el padre y luego ¿qué tal ha estado porque tenía un esguince de tobillo? Pues eso, prefieres saberlo antes, si ya te ahorras esa posible corrección al niño. Es lo que hay. Javi, los tuyos son un poquito ya más mayores, entonces, ¿cómo lidamos con eso? Porque ahí ya estaría lidiando un poco más con el chaval, con el jugador y a lo mejor con el padre también que es otro entrenador. Sí, a ver, la realidad es totalmente diferente, es decir, ya dependiendo incluso de cada club, cambia bastante incluso la categoría en la que estés porque no es lo mismo al final, igual un juvenil de segunda que un juvenil disonador, ahí sí que la cosa sí que cambia bastante. Yo, desde mi punto de vista, ¿cómo lo veo? Al final, en categoría juvenil entrenas niños es de 16 niños. Ya, de 16 a 19 años. Exacto, de 16 a 19 años yo considero que también es muy productivo tanto para ellos a nivel de que ellos se desarrollen, de que tengan capacidad de comunicar, que tengan capacidad de tener una relación con el entrenador y muchas veces si el problema no va más allá y no es más grave de algo normal de fútbol, no hace falta implicar a los padres. Si un problema o cualquier cosa fuera de contexto es interesante implicarlos lógicamente porque al final aquí estamos todos para que la persona se desarrolle correctamente. Pienso yo. Javi, tú que tienes amplia experiencia con juveniles, categorías nacionales, a lo largo de los últimos años sí que estamos viendo que la división de honor juvenil que en principio es el top, antiguamente había una liga sub-19 que era una auténtica maravilla y que los clubes de primera división no quisieron que siguiera, da la sensación que año tras el nivel de las máximas categorías de fútbol juvenil está de capa caída, ¿no? Bueno, yo no lo tengo tan claro, yo creo que es eso que siempre se dice de la preferente hace diez años era mucho mejor que es ahora, la tercera división es mucho mejor que es ahora. Al final yo creo que tenemos en el pensamiento todos que lo que vivimos siempre fue mejor y yo he visto que no es así porque yo incluso lo veo, yo creo que es el pensamiento que tenemos todo el mundo, yo por ejemplo el año pasado estaba en división honor y yo considero que fue una liga muy competida, muy dura, por así decirlo, por el perfil y por el tipo de liga que es división honor que al final tiene seis, siete equipos profesionales y el resto no. Y por ejemplo, ves este año que te das cuenta que al final de esta zona yo creo que es un orgullo para toda la zona del sur de Galicia porque está el Valmiñor, está el Choco, está el Arosa, está el Coruso, el Celta evidentemente que también está y es importante que al final a nivel de captación de jugadores es que yo creo que por número de equipos en determinada zona es que hay un montón y no hay tanto... Eso te iba a decir yo, ese es el problema de que evidentemente hay muchos equipos, cuatro en Vigo por ejemplo con Choco, Valmiñor, Coruso y Celta pero claro, al final no hay tanto jugador de nivel vamos a decirlo para una categoría tan importante como esa que es el escaparate para los equipos que van por arriba. Claro, claro, es que es eso, es decir, este año cuando ascendían un Choco y Valmiñor la cosa se decía a ver cómo se rasca o a ver qué podemos hacer o a ver cómo podemos sacar y ahí viene el trabajo de base evidentemente pero al final hay algo siempre que captar en esas categorías en esas categorías siempre que captar ¿para qué? para ser competitivo. Vamos, que nos quitamos jugadores ¿no? como de unos a otros ¿no? Yo creo que eso es algo que está bastante... pero hay que tirar de la cantera totalmente de acuerdo que el hombre Benjamín está preparando ahí unos valores que no hay que tirar de la cantera hay si muchos equipos grandes tiraran y no vamos a decir cuáles que no es nuestra misión que nosotros son los pequeños pero si muchos tiraran de la cantera a lo mejor otro gallo cantaría muchas veces pero claro ya cuando estamos en el meollo al final hay que quitarle uno al otro el otro al ti hay intercambio de cromos ¿no? Sí, yo creo que lo que hablábamos antes depende un poco de la categoría y bajo mi punto de vista y mi opinión categoría infantil pues pues yo creo que lo más importante es la formación del jugador y donde mejor se forme es donde tiene que estar y después a partir de ahí es decir cadete bueno división honor ¿qué puedo comprar? en dudas lo diría juvenil división honor pues bueno pues ahí ya ya se están jugando otras cosas el futuro profesional de los chavales y otros intereses a niveles económicos de diferentes clubs porque es así claro y en Benjamines y ya te dejo aquí Raúl que tienes un montón de preguntas pero es que a mí me surgen las dudas según vamos tirando ¿no? en Benjamines que os cambiáis cromos también o no también pasa para mí no debería pasar yo porque en Benjamines sí pero al final los jugadores que destacan por así decirlo en clubes vamos a decirlo con menos solera por así decirlo vienen equipos más potentes que tienen los equipos más en divisiones más altas y tratan de llevarlos para allí para mí no debería pasar pero sí que es una realidad que pasa y negarlo sería absurdo a nosotros nos pasa en Bousa nos vienen de otros clubs a buscar cuando pasan de alivines a infantiles pues nosotros infantiles tenemos el primer equipo en primera hay dos divisiones por encima al final le ofrecen a los niños jugar en unas categorías más altas y juegan con eso también para mí no debería pasar también lo digo desde un punto de vista de que en Bousas no dejan de entrar niños por la puerta por así decirlo porque al final por ubicación por lo que ya traes pues tenemos esa ventaja pero sí que pasa y para mí es una pena que pase mercado de invierno y de verano debe haber aquí Raúl por lo que estoy intuyendo Pablo relacionado con esto que acabas de decir Bousas una de las canteras más importantes de la ciudad el Pujales se queda pequeño Sí, sí se queda pequeño no, diminuto de hecho ya estamos varios equipos que un día a la semana entrenamos bueno en distintos campos de la ciudad que al final también suponen un gasto a mayores para el club pero sí se queda pequeño y de hecho ya este año tuvimos que cortar un poco las altas en lo que es fútbol 8 porque no había capacidad para más al final también tratas de darle a los niños que están una buena formación y eso pasa por tener que cada equipo tenga el campo que necesita para entrenar y que no haya sobrepoblación en ese caso Bueno, yo ahora que soy dos entrenadores os voy a contar una cosa porque yo soy el cotilla de todas las semanas yo cada día suelto una y después hablan de mí en las redes sociales de lo bueno y lo malo pero mientras hablen a mí me va fenómeno la pasada semana dábamos una noticia de que se crean dos nuevos clubes en Vigo uno que es Abouza y otro Cabral Fútbol Club pues los del Cabral Fútbol Club anduvieron muy finos porque fijaros ya me ha mandado ya me ha mandado su cartel con su dirección donde están y todo lo demás que por cierto trataremos de trataremos trataremos de la próxima semana de tener algún directivo del Cabral aquí y si el Bouza quiere también por supuesto pero bueno Cabral ha movido ficha o sea a los que os sobren niños ya veis hay clubes aquí naciendo como veis esto también desde el punto de vista de entrenador yo creo que esto al final es pasión porque como digo yo que ahora pues a 7 o 8 no sé lo que compone la directiva 6 o 7 o 8 personas se le dé por montar un club pues ya también hay que tener ganas y eso también yo creo que es un poco de pasión ¿cómo lo veis? desde luego primero son ganas de hacer cosas y ganas de implicarte y tu tiempo invertirlo en la formación evidentemente de niños y demás porque al final un club para empezar y para hacer rodar eso tiene que costar una borraridad una borraridad en trabajo en dinero y en todo en todo pues eso esos niños que os sonan mira aquí tenéis clubes que mandan ya los hombres los carteles y que quieren ya empezar a seguir formando valores que es también muy importante ¿no? y ya con esto yo ya creo que de esta voy a terminar porque me ha surgido otro tema es muy importante al final esta este compendio de entre fútbol y educación porque yo creo que los valores y lo digo siempre que viene algún entrenador e incluso algún jugador al programa que hablamos y decimos que al final los amigos de fútbol son los amigos que quedan para toda la vida entonces eso pues debe ser por algo aunque después venga un equipo infantil te lo lleve el otro tal pero sigue enganchado a sus amigos de cuando eran más pequeñitos ¿no lo habéis notado? sí sí desde luego al final hay pandillas de amigos ya de adultos que la pandilla no son los del colegio en muchos casos son los que jugaban fútbol toda la vida y creo que nosotros como entrenadores en ese caso tenemos un poder muy grande a la hora de influir en ellos a través de la formación que les damos para mí un entrenador sobre todo en niños pequeños no es un entrenador y ya somos formadores a nivel deportivo pero también como personas porque tenemos la capacidad de llegar a ellos un niño yo creo que les es más útil las tres horas a la semana que está en un campo de entrenamiento que las que puede estar en el colegio sobre todo porque en el campo de entrenamiento va a hacer algo que le gusta algo que le hay los profesores que le atrae sí pero bueno más útil a nivel formación a nivel de lo que puedan hacer caso ellos socializar exacto lo que les pueda llegar exacto lo que les pueda llegar y creo que ahí muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos en ellos yo es lo que decía antes que a mí a los niños a la hora de hablarles de transmitirles algo notas la capacidad de atención que tienes pues yo creo que tenemos ese poder de llegar de buena manera a ellos claro bueno ese buen rollito tú porque estás en Benjamines aquí el amigo que está en juvenil partido sábado a las 12 de la mañana y los chavales te salen por la noche ¿qué pasa? pues son tan colegas que al final se van de copas es que claro es que a ver yo pienso esto al final el deporte el fútbol tiene un valor educativo muy potente y hay que es lo que comentabas al final yo pienso que no es solo una que es no solo jugar al fútbol esto no va de solo jugar al fútbol esto va de una serie de valores lo que comentabais antes de que al final tienes que no educarlos porque ya se educan entre ellos mismos y todo es decir si no es crear una serie de conductas que le vayan bien en la vida es decir si tienes que jugar un partido por la mañana pues chico pues igual no puedes estar de noche por ahí vale es tan sencillo como eso ya lo habéis visto igual no podéis lo cual quiere decir que no le vais la palabra es igual igual la palabra es igual habrá que si salís no jugáis dale Raúl oye me imagino que hace unos días veríais la prensa deportiva en la que se hablaba de un caso de un partido de categorías inferiores con un resultado 41-1 una cosa así eso hay que verlo sí es buen tema para sacar yo creo que no nos llega el tiempo que tenemos para poder debatir sobre eso pero a ver yo creo que es algo que nos corresponde también a los entrenadores cortar ese tipo de goleadas al final tú no tienes la necesidad de un partido de meterle 41 goles en 70 minutos creo si no me equivoco al otro equipo o sea es algo que no es que los niños van solos no al final los niños siguen directrices del entrenador yo también tengo partidos que los niños a los que entrenan son muy superiores al rival pues buscas otro tipo de cosas en ese partido que ir a machacarlos a meterles 15 si puedes 20 si puedes pues no puedes cambiar de posición a los niños puedes exigir que den no sé cuántos pases lo que sea dar premisas para no llegar a ese tipo de resultados que no hacen ningún bien ni a quien gana ni a quien recibe esos goles evidentemente luego también está otro debate que es el tema de las divisiones categorías y el inscribir a tu equipo en una categoría para que los niños no tienen nivel para esa categoría iban a estar decidiendo no 40 pero sí igual 15-20 goles cada fin de semana para mí tampoco es lo adecuado por eso ya es un tema de coordinación es un tema de renunciar a un ascenso viendo lo que tienes por detrás o todo eso que bueno para mí es un tema muy amplio pero sí que no no se debería dar con ningún concepto de ese tipo de goleadas Javi en juveniles eso es más complicado sí bueno siempre a ver yo también entrené para Benjamines entrené Benjamines entrené a Alvines y yo estuve en el otro lado es decir a mí eran joder lo digo es decir por ejemplo cuando empecé en el Guayán estuve al coordinador mucho tiempo y la realidad que yo vivía allí era para hacer un equipo tengo juguente a la 10 por ejemplo y claro y por condiciones o por lo que sea era de los equipos que llevábamos esas goleadas y la realidad es que sí que un marcador así sí que llama mucha atención la norma la normalidad es decir lo habitual es que todo el mundo sabe que eso no es lo adecuado lo que pasa es que un marcador de 41 goles llama mucha atención pero la norma en el día a día no suele ser eso yo me imagino a los jugadores que han recibido esos 41 goles cómo debieron llegar a casa ese día sí sí pero los que los reciben y yo creo que los que los meten también al final es que no es útil para ninguna de las dos partes los que los reciben han recibido 41 la semana siguiente recibirán 20 pero yo creo que también eso también se ven perjudicados por su propio club de ubicarlos en un contexto que no les favorece oye la federación os pide opinión o os consulta en casos como estos en los que oye vamos a cambiar la reglamentación para que no se produzcan estas cosas ¿qué opináis? la federación como tal yo sé que hay por lo menos hay un camino que están tratando de seguir que es por ejemplo lo de cuatro tiempos y demás algo así parece el balonmano que sea en Premio Benjamines este año si está con Premio Benjamines es decir ese tipo de cosas para evitar ese tipo de situaciones la federación a mí me lo que le pregunto la verdad nosotros este año de hecho nos encontramos con el cambio de normativa en Premio Benjamines pero nos encontramos con una circular que se aprobó en una junta creo que de la federación una reunión de la federación pero no hubo ni consulta a los clubes ni si estábamos de acuerdo ni si no estábamos de acuerdo ni nada yo particularmente no estoy de acuerdo con ese sistema porque al final eso te quería preguntar ¿qué opinabas de ese cambio? a ver para mí tiene su parte buena y su parte mala la parte mala para empezar es que le han quitado 10 minutos de juego a los niños que antes jugaban 50 o jugaban 4 tiempos de 10 jugaban 40 minutos cortan lo que es el ritmo de partido al final un partido de Premio Benjamines entre que adaptan a los cordones a un niño entre que hay cambios entre que el balón sale fuera y quiere ir a buscarlo los niños prácticamente no juegan ese partido y si tienes un equipo de 14 niños pues con 6 cambios imagínate lo que juega cada niño luego está la parte del equipo que en este caso quieren proteger entre comillas que es el equipo que recibe muchos goles que sí que le das la oportunidad cada 10 minutos de empezar 0-0 y tener esa oportunidad de si meto un gol estoy en el partido no están a remolque todo el partido bueno hay maneras de verlo para mí lo más adecuado es buscar otras formas de reconducir esa situación y no desde ni los tiempos ni nada por el estilo estamos en plena competición ahora empieza ya lo bonito donde todos los equipos os juguéis cosas pero bueno el mes que viene llega Semana Santa Semana Santa lleno me imagino que de torneos por todos los lados sí, sí lleno de torneos nosotros particularmente vamos que ya repetimos el año pasado a Portugal a Cascais allí al lado de Lisboa un torneo internacional vamos 5 equipos del club y bueno es una experiencia que la verdad que para los niños es una gozada estar allí 4 o 5 días en un hotel todos juntos sin sus padres es algo que es totalmente recomendable para que para que haga todo el mundo y luego los equipos pues el resto de equipos se quedan por aquí también tienen torneos repartidos al final hay que cumplir con todos los compromisos tanto en Semana Santa como a final de temporada y también la paciencia de los padres de estar un día entero en un torneo en pues no sé en Santiago en Ribeira en Coruña bueno en donde toque que también es de alabar eso por tareas también tenéis me imagino el calendario de esa semanita a tope sí bueno bastante lo llevamos bastante bien allí es decir no hay viajes lejos ni nada pero sí que al final es lo que lo que comenta Pablo que al final es echa del día afuera los padres con el consiguiente que al final son los días que tienen libres y siempre es un poquito complicado todo esto oye cuesta marcharse unos días de torneo con renacuajos y torearlos las 24 horas del día sí cuesta para qué lo vamos a negar pero a mí me compensa personalmente es algo que me gusta entonces me encanta yo renuncio a irme de vacaciones con mis amigos según quien sea pues para eso al final la vida es eso te da ese feedback que te dan los niños que no te lo dan que no te lo dan otras cosas al final los niños están es lo que decía antes está en un contexto al que los entrenadores o los que vayamos con ellos les decimos cualquier mínima cosa y te hacen caso entonces también los tienes muy con una disciplina un comportamiento que es el adecuado y por ese tipo no hay ningún tipo de problema lo disfrutan y lo disfrutamos todos fíjate Raúl que buen rollo tienen claro uno es de Benjamín el otro de Juvenil buen rollo pero hay rivalidad también un poco de rivalidad o sea tú vas allí con tus niños perfecto Benjamín pero claro al final algo de rivalidad hay o no al final hay ese buen rollo siempre o no bueno a ver a lo largo de los años puedes tener algún tipo de rencilla con algún entrenador que bueno que durante el partido tienes así tus rencillas pero nada más allá de eso de la rivalidad en el partido y ya sí que hay rivalidad por ejemplo entre los niños es una rivalidad sana pero sí que juegas contra determinado equipo y ya te lo están diciendo durante la semana determinado jugador que te metió tres goles en el otro partido que si va a jugar este si no va a jugar este sí que los niños van creciendo jugando todos los años contra los mismos rivales entonces sí que tienen rivalidad entre ellos yo creo que que Javi sí en juveniles ya la cosa en tu división un poquito lo que comenta Pablo es decir yo creo que entre entrenadores no lo he dicho algún comentario que puede sentir mal cosas por el estilo pero nada que vaya más allá al final estamos todos en el mismo barco en esto o sea que el tema es que al final te acabas relacionando y sin más entre los chavales puede ser porque sí que hay un poquito más de tensión ya y ya no se ven solo con los padres que también se ven por ahí lo que tú comentabas antes también con aquellos solos entonces siempre pueden hablar o siempre pueden llevarse mejor o llevarse peor hablamos de formación de entrenadores hablábamos de formación de niños formación de entrenadores la Federación Gallera de Fútbol está constantemente haciendo charlas coloquios para actualizaros qué importante recibir ese feedback de entrenadores de primer nivel que están en una categoría en la que vosotros a vosotros os gustaría estar evidentemente para mí al final son experiencias que ellos tienen y esto aquí nadie por mucho que te formes por mucho que estudies por mucho por mucha o que hagas INEF que hagas máster etcétera etcétera nadie no hay nada mejor que la experiencia real de una persona que estuvo ahí y eso yo lo considero totalmente importantísimo y sobre todo que a finales te alimentas a la hora de después estudar y crecer yo creo que es por ejemplo ahora creo que está en Orense si no me equivoco hoy y si llevaron a dos estudiantes profesionales creo si no me equivoco y a mí personalmente es lo que más me llena a la hora de ese tipo de charlas por ejemplo oye futuro ahora estáis muy bien con los niños pequeños con juveniles ¿a dónde os gustaría llegar en el mundo del fútbol? bueno a ver yo salgo que el tema de crecimiento de llegar a divisiones altas lo tengo un poco apartado también por mi trabajo que al final no me permite compatibilizarlo sí que evidentemente me encantaría llegar a vivir del fútbol por supuesto pero bueno yo lo que lo que quiero ahora es que en Bouzas se pueda arreglar definitivamente la situación y por qué no crecer dentro del club al final tenemos la fortuna ahora que el primer equipo está Víctor que ha entrenado en varias categorías de la base que ahora mismo es un referente para todos y por qué no seguir esos pasos a nivel ya más amateur por así decirlo a nivel del día a día Javi ¿cuesta más entrenar en la comunidad gallega que en otra comunidad? no lo sé la verdad yo nunca yo nunca entré fuera yo lo que sí que percibo es que el nivel de entrenadores que hay aquí yo sí que percibo en los últimos años de que va como mejorando es decir no por nada en cuento sino porque cada vez lo que siento es que se está más formado es todo el mundo que entra es que está formadísimo y antes a lo mejor con un plano táctico te llegaba o con tener capacidad de análisis y mover dos o tres piezas te llegaba ahora todo el mundo que llega gente más joven que yo es que todo el mundo te viene lo he dicho con INEF nivel 3 de entrenador con muchos años de formación eso después al final hay que plasmarlo lógicamente hay que comunicarlo pero yo la sensación que tengo es que cada vez se está como profesionalizando todo más entre comillas y lo que ayuda la tecnología esta famosa cámara que ahora la mayor parte de los equipos tenéis me imagino que para los entrenadores os ayuda mucho el sacar el partido despiezado porque según tengo entendido la aplicación a los entrenadores os despieza el partido y eso es una herramienta increíble claro, claro desde luego al final no solo muchas veces no solo el feedback que tú le das al jugador de manera auditiva sino que al final le dices y oye mira fíjate en esto y se lo enseñas y lo desayas cuando le dices anda pues fíjate que no me había dado cuenta y entonces al final le dices un refuerzo una herramienta más súper útil bajo mi punto de vista muchas veces hay muchos partidos en los que ahora sobre todo vamos a hacer entrevistas se acaba el partido y vemos bueno perdona Raúl en el paíño no que no nos deja pero bueno en otros campos que no sea el paíño efectivamente vemos muchas veces acabar el partido a entrenadores cogiendo a los jugadores dándoles la charla muchas veces he hablado si es el momento o no al acabar el partido analizar lo que fue el encuentro ¿cómo lo veis vosotros? a ver para mí de un análisis profundo no es el momento nunca ni cuando ganas por euforia porque no te van a escuchar ni cuando pierdes porque el jugador lo que menos quiere es escucharte en ese momento al final está cada uno en su mundo con la frustración que pueda tener o lo que sea pero sí que una o dos pinceladas de algo que acaba de decir Javi tú lo que le puedas decir ¿juegas el sábado? bueno en mi caso juego sábado entreno miércoles todo lo que pasa el sábado el miércoles no se acuerda ya el miércoles lo que pasó el sábado pero lo que puedas decirle ahí que acaba de pasar sí que les puede llegar un poco más yo desde que tengo la costumbre que acaba el partido de juntarlos o un corrillo decirles dos cosas y ahí se queda luego en el vestuario evidentemente no digo nada nunca los dejo a ellos que digan que disfruten que tal pero sí que una pincelada de lo que acaba de pasar que te pueda venir lo mismo que cuando haces un cambio en mi caso son cambios volantes que salen y vuelven a entrar pues cuando lo sacas decirle algo para que cuando luego vuelva a entrar pues pueda hacerlo otra manera sí a ver es comunicación al fin y al cabo bueno pues sabéis una cosa la televisión tiene un problema sabéis cuál es ¿no? el tiempo y el tiempo nos hemos fumado una hora de programa así que como quien no quiere la cosa como quien no quiere la cosa así que Pablo Javi muchísimas gracias y esperamos teneros por aquí en otra ocasión gracias a los dos a vosotros gracias bueno Raúl y a ti nada nos vemos nada en el sábado en los campos de fútbol en cuatro días ya en cuatro días a los campos de fútbol apareceremos por cualquier campo y como dice Antonio iros preparando peinando que igual os sorprendemos claro que sí así que ya lo sabéis sobre todo sed muy felices practicad el deporte que más os gusta en este caso el fútbol pero también el baloncesto el fútbol sala el balomano lo que queráis lo importante es participar y sobre todo sobre todo siempre hacer deporte nos vemos como digo siempre en los campos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!